Hola que tal, bienvenidos mis amigos, no olviden suscribirse y dejar su buen like, lo estamos esperando En esta ocasión vamos a continuar con la serie de la destrucción de motocicleta con esta serie de videos Pero en este caso, no es una máquina la que las destruye, sino son los mismos bikers que chocan entre ellos Hasta que no quede, bueno no quede nada de su moto, sino hasta que ya no funcione esta motocicleta Y pues aquí les dejo estos videos, no olviden suscribirse y dejar su like nuevamente para subir más videos Comencemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.